Es que Aurora se aferra a su posibilidad de permanecer en primera tiene chances reales y un partido clave es el de este domingo en Santa Cruz con Blooming. Aurora depende de varios factores para salvarse del descenso. El primero de sí mismo, sumar por lo menos un solo punto ante Blooming y esperar que Guavirano sume ante Universitario. Esto le abriría un mejor panorama a los celestes. Es un partido complicado contra un equipo de lo denominado grande de Bolivia donde tiene grandísimos jugadores que por ahí no le estén saliendo las cosas grupalmente. Se pueden despertar en cualquier momento y pueden hacer un gran partido. Con variantes, pero con el mismo esquema de ir al frente y jugarse al todo. Blooming tiene un gran equipo, tiene la necesidad de ganar y se van a jugar ellos también. Se van a jugar con cosas muy importantes como para salir del fondo. Así que va a ser un buen duelo disputado.